Entérate 24 Amigos de Entérate 24, a continuación presentamos los titulares de hoy viernes 22 de mayo. Nacionales, Venezuela califica la ayuda humanitaria de la Unión Europea como falsa. Baltasar Porras opina que no es momento de imponer sino de proponer. Internacionales, Brasil propone congelar salario de empleados públicos hasta el 2021. Chile registra cifras récord de muertes por COVID-19. Hoy es el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Visita nuestra página web, en la sección variedades conoce 3 postres veganos que puedes preparar en casa. Si quieres conocer más de estas y otras noticias visita entérate24.com Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Entérate 24 Veracidad en la información.